Está saliendo el sol, un poquito, pero lo que no se ha perdido durante toda esta semana es la gran participación y el alma de los falleros y las falleras que han sufrido tanto como toda la sociedad durante estos dos años, pero que lo que ha emergido de nuevo ha sido esa creatividad, ese valor, ese coraje que hace que la fiesta nos una y sea un espacio de convivencia enorme. Las fallas son sobre todo un espacio de convivencia, un momento en el que se expresa la creatividad de los valencianos y al mismo tiempo se atiende a miles de personas que vienen otra vez. Este fin de semana va a ser un fin de semana de acogida, un fin de semana en el que vamos a reencontrarnos con mucha gente que no había podido venir en estos años porque desgraciadamente estábamos en pandemia. Estamos ahora también en una situación difícil, pero en cualquier caso hay un espíritu de supervivencia y de, como dice esta falla, de renaiximent, de renaixensa. Vamos a renacer y esperemos que se quemen mañana definitivamente muchos de los malos augurios que hemos tenido durante este tiempo. Yo quiero agradecer al mundo fallero la magnífica, la extraordinaria cooperación que hemos tenido durante los tiempos de la pandemia. Ha sido extraordinario comprobar su compromiso, su coraje y su capacidad también de empatizar para solucionar este problema grave que habíamos tenido y que esperemos que entre todos definitivamente superemos. Por lo demás, es para mí una alegría también que esté la ministra de Política Territorial con nosotros, viendo las fallas y también demostrando que esta es una fiesta universal, que nace desde la comunidad valenciana, que nace desde los pueblos de la comunidad valenciana y desde la ciudad de Valencia, pero que tiene una mirada universal y que va mucho más allá de nuestras fronteras. Y por eso también agradecer su presencia hoy aquí y agradecer la presencia de todas las personas que van a venir durante este fin de semana.